La programación cultural de esta semana se va a concentrar en el Gran Teatro con dos espectáculos incluidos en la oferta especial por el 150 aniversario del teatro. Comenzará el viernes día 31 de marzo a partir de las 8 de la tarde con el coro Brower de protagonista, aunque estará acompañado de músicos de mucho nivel como los guitarristas Javier Riva y Paco Serrano. Se trata de un concierto producido íntegramente por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba y para la ocasión se ha elegido un programa donde se escuchará la voz de Federico García Lorca con el romancero gitano del compositor italiano Mario Castelnuovo Tedesco. Con estas piezas la música trata de reflejar la búsqueda del poeta por encontrar la esencia andaluza. La segunda parte del programa es mucho más popular con conocidas coplas como la Bien Pagá, Ojos Verdes o María de la O. Para estas coplas de Andalucía el coro Brower se ha apoyado en la voz de la cantante Sara Cadene y en el arte de Rafael Moreno al contrabajo y Miguel Santiago a la percusión. Ya el sábado 1 de abril a partir de las 8 de la tarde el IMAE ofrece el espectáculo El sueño de una noche en el Gran Teatro, una fusión de música a cargo de la Orquesta Joven de Córdoba y la voz del tenor Pablo García López y de representación con el actor cordobés Fernando Tejero sobre las tablas, haciendo de narrador. El programa musical incluye la obertura de Marza de Bon Flothon, Las noches de verano de Berlioz, El rey de los elfos, de Schubert y música incidental para la obra teatral Sueños de una noche de verano de Shakespeare a cargo de Mendelssohn. La Tierra de Monuel